Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Bonet y voy a presentar mi tesis de pregrado Semántica Pass by Move en sistemas distribuidos Bueno, comenzamos con un poquito de contexto Pues hoy en día los sistemas distribuidos están en todos lados Cuando hablamos de cloud, microservicios, internet de las cosas Todo eso es sistemas distribuidos Entonces la comunicación en sistemas distribuidos se basa en el movimiento de datos entre nodos de computación Y este movimiento de datos se hace a través de semántica que se conoce como Pass by Copy o Pass by Reference Y estos son... Entonces, Pass by Copy Lo que queremos decir con eso es que mandamos una copia del objeto Mientras que Pass by Reference mandamos una referencia al objeto Esto tiene como un análogo a C Como la diferencia entre mandar el valor de un variable Y como el pointer a un variable Y un tercer tipo Que pues el tema de la tesis es Pass by Move Donde mandamos el objeto completo Más de eso más tarde Bueno Entonces, ¿Cuáles son los problemas con Pass by Move y Pass by Reference en sistemas distribuidos? Bueno, primero hay más información compartida Que sabemos que en general es malo tener información compartida para los programadores Puede haber vulnerabilidad de la información si estamos mandando datos a través de canales no seguros Y pues hay más flujo sobre la red Y más computación sobre recursos en la nube Y esto pues implica costos más altos si estamos usando un proveedor cloud o algo así Entonces Para mejorar estos problemas Llegamos a la solución de usar una semántica Pass by Move Para funciones móviles Es decir, en vez de mandar datos Mandamos funciones Entre nodos de computación Y pues cuando hablamos de funciones Son funciones como en Python Cualquier lenguaje Entonces Pues sí Y usamos la semántica Pass by Move Para el movimiento de funciones Es decir Mandamos la función entera O sea, al mandar la función Esta desaparece del nodo de origen Y se vuelve parte del alcance Del nodo que recibe la función Bueno ¿Y cómo hacemos eso? Bueno Esto lo implementamos en un lenguaje que se llama Elixir Este es un lenguaje funcional especializado para sistemas distribuidos Y al ser un lenguaje funcional Las funciones son objetos de primera clase Además Elixir tiene capacidades de metaprogramación Que nos permite extender el sintaxis del lenguaje Entonces Con macros Que son como La forma de extender el sintaxis del lenguaje Podemos manipular el AST Que es el Artboard de sintaxis abstracto De los programas Entonces Con el artboard de sintaxis Tenemos toda la información Que necesitamos para Mandar una función Porque esto es como una representación básica De lo que queremos correr Entonces Pues la idea sería Por un lado tenemos una función Leemos el AST De esa función La quitamos del programa Mandamos el AST Y la insertamos Dentro del nodo que recibe Bueno y como validamos esto Hicimos un Un ejemplo básico De O sea es como un banco Basado como en microservicios Tenemos un servicio de autorización De usuarios y de transacciones Cada uno tiene sus funciones específicas Hicimos dos implementaciones Una implementación Tradicional Que sería Cada uno expone sus funciones A través de un API Y la comunicación Se hace por ahí Y la implementación Con Pass by move Sería Pues se mandan las funciones Entre los nodos Y así se hace Pues Los procedimientos que se quieren Bueno Y entonces Entonces Medimos La carga sobre la red Esto lo medimos a través de Pues Capturamos los paquetes Que están Saliendo de los nodos Antes El ejemplo Lo corrimos Sobre unos Raspberry Pis Todos conectados A la misma red De Wi-Fi Entonces Si capturamos los paquetes Y medimos cuántos datos Se están mandando Y pues Vemos que Entre Más datos Se quieren procesar Pues la diferencia Es más grande Que es Lo esperado Porque En la Implementación tradicional Tenemos que siempre mandar Todos los datos Mientras que En la implementación De by move Mandamos Es la función Y eso Es Un peso constante Y Bueno Conclusiones Esta aproximación Se puede usar Cuando Si estamos mandando Muchos datos Todos los dispositivos Tienen la misma capacidad De computación O pues Tienen capacidad Similares O también Si la Si el procesamiento No es tan costoso En algunos nodos Y los datos Que se mandan Por un Los datos Se mandan Por un canal Vulnerable A ataques O sea Es decir Esto mejora Como Los problemas Que mencioné Al principio Porque Si queremos Bajar Por un ejemplo Unas posibles Posibles aplicaciones Fog Computing Que es un modelo De Cloud Computing Donde algunos datos Se procesan En dispositivos Edge Entonces Lo que se podría hacer ahí Es En vez de siempre Procesar En el cloud Donde Tenemos que pagar Por la Por el Procesamiento De los datos Podemos hacer Una parte Del procesamiento En dispositivos Edge Que son los dispositivos Cercanos Al usuario Mandándoles La función O sea Yo les mando La función Ellos procesan Una parte De los datos Y así Me ahorro Ese procesamiento Sobre Los recursos Cloud También Sobre El internet De las cosas Aquí tenemos Es muy común Que tenemos Muchos dispositivos Cada uno Generando Un volumen Alto De datos Entonces Se puede hacer Lo mismo Podemos delegarle Una parte Del procesamiento A estos Dispositivos Y Y Y si Entonces No tenemos Que hacer Todo el procesamiento Sobre los dispositivos Cloud Sería todo Todo el procesamiento De las cosas 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 Gracias.